Estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Federico Pereira. Él es el director de la obra para Elisa, actor, un hombre de carnaval, docente. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer poder charlar un poco de esta obra. Ya vamos a estar hablando de la obra, pero también hoy, viste que estamos hablando de la nostalgia. Estamos, bueno, de alguna forma también recordando, bueno, los temas que nos hacían bailar o los que no podían faltar en la pista. Y yo tengo el dato de que vos sos un gran bailarín y que en los cumpleaños de 15 la descosías. Ya me imagino de quién puede venir el dato. Sí, vos sabés que, de hecho, entro en carnaval porque yo tenía una compañera de clase que cuando pasan un par de años no nos vemos, todavía hablando tercero, cuarto de liceo. Y le dice a la persona del carnaval, dice, no, yo tengo un compañero que baila, increíble. Yo bailaba chayá, esas cosas. Pero concorre todo. Me creí, no, yo me creía que era él bailarín. Y voy al, me acuerdo que fue al día de hoy, voy a la prueba, viste, y pasa una coreografía. Y claro, yo no bailaba coreografías armadas, yo medio que imitaba a chayá, ahí le ponía onda. Así que, sí, mi nostalgia viene por ese lado, sí. Y el paso de Machito Ponce, vos sos muy joven, pero... No, pero ¿cómo me lo recuerdo, Machito Ponce? Por favor, ten palabras mayores. Y bueno, ahí sí le metía la pista con todo eso. Me encanta bailar, me encantaba bailar, a mí me encanta bailar. Y siempre te gustó hacer reír y ahí de repente había como una beta artística, algo que te decían, che, capaz que por ese lado encontrás un camino, ¿no? Sí, tengo varias historias que se van mezclando. Yo creo que bailé muchos años en carnaval en primeras filas, creo que porque estaban humoristas, ¿no? Y bueno, después cuando Aristófanes, ya iba a empezar a pasar para atrás porque cuando se ponía más exigente la danza, no soy bailarín. Soy un actor que le gusta mucho bailar y que tengo buen ritmo, punto, hasta ahí. Pero sí, de hecho hay una historia con unos amigos que me habían puesto Dancer, Fede Villalba, me puse yo porque me dio vergüenza poner Pereira. Y entonces fui a Tarima y era con seguridad, todo. Y yo cuando llegué ahí, yo iba a acompañarlo, ¿viste? La típica, el amigo que va a poner música y te dice, vos venís a bailar un poquito. Yo digo, sí, ¿cómo no? ¿Te preparás alguna canción? Bueno, no, le voy, bailo ahí, no sé, en la Tarima, un rato, pero para pavear. Sí, sí. Y terminé con seguridad en la Tarima de Otro Planeta, hablando de nostalgia, hablando de nostalgia en la Tarima de Otro Planeta, bailando. Así que bueno, si tengo como historias que calculo que la gente se habrá reído al verme porque habría ido de polera, vaya uno a saber. Bueno, pero ahí te diste cuenta que no tenías miedo al ridículo, que te podías parar arriba del escenario, que también es importante al momento de ser artista. Y más de hacer carnaval también, que tenés que enfrentarte a todos los públicos. Y fuiste de la primera generación de la EAM, ¿no? Claro, soy la primera generación. Por eso, integrante de la primera generación. Exactamente, que en aquel momento era la EAM, la Escuela de Actuación de Montevideo. Luego, a través de los años y, bueno, obviamente, pasos que fueron dando con el Ministerio de Educación y Cultura y demás, se transforman en el instituto. Sí, los mejores recuerdos de aquella época, estoy hablando hace 20 años atrás, donde hice mi carrera como actor. De hecho, en mi casa lo que tengo, mi diploma es de actor, es mi profesión. Sí. Pero bueno, como siempre tuve la suerte de dar clase y me apasiona mucho la educación, también fui por ese lado, ¿no? O sea, siempre mezclando la educación y el teatro y eso es de lo que vivo hoy en día. Y siempre mezclando también el teatro y el carnaval, ¿no? Dos caminos paralelos que hoy por hoy, la verdad, es que están mucho más mezclados que antes, ya los límites son bastante más difusos, pero que en otros tiempos eran dos mundos muy distintos. Sí, súper separados, ¿no? Sí, yo creo que el recelo ese ya no, digo, uno no lo percibe. De hecho, me encuentro a veces con actores de la comedia, bueno, actores de la comedia que salen en carnaval, pero aparte amigos, ¿viste? De generacionales de la vuelta, que, ah, te vi en los Aristófeles, te vi en Momozapi el año pasado, pán, sé qué, y te comentan, quiere decir que consumen y que eso también ha hecho que sea más o menos lo mismo. En aquel momento, o mejor dicho, en mi carrera, siempre entendí el carnaval como una forma distinta de teatro, ¿viste? Pero lo tengo como súper claro, es como, es tan parecido a la comedia del arte, ¿viste? De hecho, bueno, mi primer gran laburo a nivel florencios y demás fue un espectador que se llamaba Momogedia, donde después de pelearme mucho con un profesor que nos daba tragedia griega, y yo le decía, cada cosa que él comentaba, decía, pues es igual de carnaval, yo ya salía en carnaval, es igual de carnaval. Y el loco, no, no, esto es tragedia, este tipo, no vas a comparar aquello con esto, con lo que hacen ustedes. Y bueno, se ve que eso me quedó resonando, y con un grupo de murguistas, de amigos, armamos un espectáculo, llamamos Momogedia, ganamos Florencio Revelación en el 2006, te estoy hablando. Y bueno, después de varios años estuvimos nominados a Mejor Musical, en esta mezcla, ¿no? En esta forma de entender el carnaval como un código distinto de la acción teatral. Y en el fondo, ¿qué es el teatro? Es alguien que mira, alguien que hace, ¿no? En un espacio, y eso es la acción teatral. Después, el tiempo lo fue llevando a espacios cerrados y a salas y demás, pero si vamos para atrás, el teatro siempre fue a cielo abierto y a los gritos, así que... Totalmente. Muchos años en Aristófanes, siendo también pioneros, ¿no? Yendo de gira, llegando a España, con la parodia de Gaudí, con muchas cosas que marcaron un tiempo, pero que después deciden dar como una pausa, un freno. ¿Por qué se da eso? ¿Tiene que ver con el código que el carnaval tiene actualmente? Nosotros nunca nos llevamos del todo bien, vamos a decir, con el concurso. Con el concurso, esa. Pero no nos llevamos bien, no porque no quisiéramos estar ahí, simplemente que no trabajábamos para eso. El elenco se conformaba por los compañeros de Texas, que es el grupo del cual formamos parte. Que sigue, gente, obviamente. Sí, sí, cumplimos 25 años este año. Entonces, bueno, nada, muchas veces lo que el carnaval te requiere, de traer una figura para cantar, otro que actúe, unos 5 o 6 gurises que baila ensarpado, y eso nosotros lo terminábamos siendo actores de Texas, que hacíamos eso. Igual es multifactorial, fueron muchos años, hay un tema económico, naturalmente, uno, cuando pasás a la lidilla, a las finales, recibís un dinero que al no pasar, y bueno, nosotros ya hacía 4 años que no accedíamos a esos espacios, eso empieza a ser mella, por más que seas cooperativa, empieza a ser mella económica. Y bueno, nada, y nos miramos a la cara, y siempre amigos como siempre, pero bueno, era un tiempito de frenar, ahora... ¿Pero creés que tiene que ver con las exigencias que está teniendo el carnaval, con esta profesionalización, o con esta nueva forma de repente de hacer, que era una cosa como más barrial o lúdica, o esa cosa más cercana, y termina siendo cada vez más exigente? En realidad a mí me pasa que eso, yo creo que está buenísimo la profesionalización del carnaval, y creo que nosotros éramos sumamente profesionales. El tema no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con qué es lo que gana, o sea, qué cosas hacen que un conjunto gane. Y el carnaval es por rubros, entonces, si bien hay una visión global, eso no pesa, y a Aristófano le iba muy bien la visión global, o sea, a los jurados les gustaban los espectáculos que hacíamos, pero cantando éramos los últimos, bailando éramos los penúltimos, actuando, quedábamos medio ahí arriba y los textos también, pero también, si no sacabas mucha ventaja, no te servía para mucho. Vestuario, ni qué hablar, porque nosotros gastábamos tres pesos y nosotros gastábamos millones. Entonces, la realidad es que nos fue llevando el formato de concurso. A mí me parece que el profesionalismo del carnaval hace bien porque los shows son más lindos, o sea, quiero decir, hay muchísima gente de teatro metida ahí, ya hay más inversión, o sea, que todas esas cosas me parece que están sumamente positivas. Nuestra realidad, nuestra cooperativa de Aristófanes, sí quedaba un poco por fuera de ese camino. Y la experiencia de Mombo Sapiens, ¿cómo estuvo entonces? Divina, divina, estoy muy agradecido. Que me imagino que también habrá sido en un momento, bueno, doy este paso, o no. Fue por Rubino que te acercaste, ¿no? Claro, en realidad el proceso fue, yo no iba a hacer nada, me llama Martín Prado de los Rolling, y bueno, nada, medio que me convencí con el proyecto. También a mí me pasó que después de 11 años de Aristófanes, yo no sabía mi valor en el mercado, por decirte de alguna forma, pero no el valor económico, sino, bueno, cuánto la gente quería que yo estuviera en los espacios. Porque estaba en Aristófanes, era mi lugar, entonces, yo qué sé, podía ser que yo salía y no me llamara nadie. Y me sorprendí porque mucha gente llamó buscando lo que yo podía aportar artísticamente. Bueno, tengo ese pasaje por los Rolling, los Rolling no salen, y ahí no lo dejaron picar porque a los 3, 4 días me llamó Horacio, nos reunimos y bueno, y dimos este paso que en realidad para mí fue mucho tiempo de que estaba, tengo que nombrar a Paul Fernández porque fue muy importante para que yo pudiera seguir, porque los primeros ensayos no me hallaba, estaba muy acostumbrada al formato que habíamos establecido con los Aristófanes. Pero está, la realidad es que me trataron muy bien, este año voy a seguir ahí, voy a seguir como actor y como escritor en los Momos Sapiens. Y bueno, nada, ha sido un lugar que me abrió las puertas, que me han tratado de verdad mucho mejor de lo que yo esperaba que me podían tratar en un conjunto nuevo, una persona que se identifica, porque yo me bajo los tablados y la gente me pregunta por Aristófanes. Y ellos también se fumaron eso porque digo, yo qué sé, te estás bajando vestido de Momos Sapiens y yo me iba... Pero fueron muchos años. Sí, fueron muchos años. Y se me acercaba, entonces yo estaba saludando con un compañero vestido de despedida cantando Momos Sapiens, y se me acercaba una señora y me decía, el año que viene salen... Entonces yo era tipo, no, pará, hablamos después. Era como una situación media rara. Acá no, es gratífica. No, claro. Y después también artísticamente fue una apertura hacia mi trabajo y bueno, lo que me propusieron de hacer, que fue Uruguay 1973, donde yo tenía el protagónico en esa parodia, bueno, en un tema tan comprometido como el hecho de los desaparecidos. Sí, el hecho de los desaparecidos. Que yo pienso y bueno, que voy acompañando. Y eso también me dio una satisfacción artística. Por lo tanto, de verdad, o sea, la continuidad en Momos Sapiens es de corazón y porque fui muy bien recibida. ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad en tu vida? Que sos un hombre que, bueno, que hasta en tus propias redes sociales ponés que sos católico, salesiano y que, bueno, te ha acompañado desde siempre, ¿no? Porque es algo inculcado por tu mamá desde muy chiquito. Sí, sí, de chiquito. Sí, bueno, es un motor ahí que está adentro, que obviamente lo seguís trabajando y cultivando. Por lo tanto, una vez un cura con el que nos llevamos muy bien me decía, uno va, el Dios, la fe, no podés ir siendo como la de un niño, ¿no? Que solo pide o agradece y nada más, sino que empieza un diálogo más adulto. Que obviamente te estoy hablando desde la fe, o sea, yo tengo fe, entonces por eso te puedo comentar esto que para mí fue un descubrimiento cuando encontrarme en la adultez con esta forma de profundidad y de entender al mundo a través de este amor, ¿no? Que es lo que yo siento que en el fondo está atrás de la religión, en realidad, de la religión católica, que es la que yo profeso. Y bueno, a mí me hace muy bien. Yo siempre digo lo mismo, si a alguien algo le hace bien, trata de compartirlo. Compartirlo, ¿no? O sea, quiero decir, hace mucho tiempo que dejé el rol más evangelizador. Simplemente yo, cuando vengo a un programa y si me preguntan, digo, mirá, a mí me hace bárbaro rezar. Entiendo la muerte desde otro lugar, entiendo la vida desde otro lugar, veo al otro desde otro lugar y bueno, nada, y ahí ando. Pero tenés una mirada tal vez también un tanto crítica con algunos aspectos de la iglesia. Sí, por supuesto. Porque hay cosas que de repente no acompasan algunos valores o formas de vivir que vos sí entendés que son válidas. Totalmente, totalmente. Sí, también vas entendiendo cuando estás adentro. Porque una cosa es como, yo muchas veces escucho las noticias y yo estoy adentro. Entonces, lo de los curas pederastas es lo peor de todo. Y, pero también yo veo a los que se remangan y están en un barrio carenciado todos los días de su vida preparando la comida para un grupo de gurises que viene. Entonces, súper condenable y que vayan a la cárcel los curas pederastas. O sea, obviamente. Pero también está todo el otro lado, el otro trabajo que muchas veces hace la iglesia y la gente que andamos en la vuelta, que también son la iglesia. Y después vas entendiendo también que la iglesia está conformada por personas totalmente erróneas, que erramos todo el tiempo y que eso lo transforma en humano, ¿no? Lo divino está en otro plano. Entonces, los humanos le erramos. Entonces, la iglesia le erra, quiero decir. Entonces, en esa búsqueda uno se va posicionando en distintos lugares. Sin duda. Bueno, Federico, nos quedamos ya. Hablamos de todo esto. Tenemos que hablar de Paralisa, por favor. Tenemos que hablar de Paralisa. Estrenaron hace dos semanas. Dos semanitas. Tremendo elenco. Tengo que ser sincera. No vi la obra, pero leí la sinopsis y me pareció destopilante, maravillosa. A mí ese tipo de cosas me gustan mucho. Me genera mucha risa, mucho humor, esas cosas como absurdas, ¿no? Estás recontrainvitada porque de verdad vas a pasar bomba. Mirá, es una pieza, es una comedia que desarrolla la relación de dos vecinas, donde una es sumamente culturosa, tocó el arpa en una filarmónica, bueno, tiene un lugar en la sociedad, ¿no?, que ya se coloca, y la vecina de al lado escucha reggaetón todo el santo día. Se toma una decisión al comienzo de la obra que tiene que ver con eliminar a la otra persona. Y a partir de ahí empieza todo este juego de, bueno, quién es el que está bien y quién es el que está mal. Con la Gigi Vázquez, que hace un trabajo increíble, humorístico. Mi maestra, a la cual amo con todo el corazón, que es Marisa Bentancur, que, bueno, le da ese toque de profundidad a la comedia y que, bueno, que va a un lugar en el que para mí son comedias que están fuertemente logradas. Y después Cristina Techera, que hace un personaje menor en la participación, pero de gran importancia, que es una vecina ciega, que, bueno, entra como en cuenta gota, esos personajes satélites que hacen mucho la cosa y que realmente, nada, le da un color muy especial a la comedia. De verdad, es una construcción de humor, pero profunda. Y una pluma de Fernando Schmitt y de Cristina Ibarzabal exquisita. Bueno, produce Full Artist, Mita Trindade, que también está hace tiempo generando cosas para el teatro, para el carnaval. Entonces se armó un equipo, de verdad, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y, bueno, nada, estamos deseando que la gente los miércoles corte la semana y vaya a reírse un rato, es ocho y media, dura una hora. Ideal. A las nueve y media volviste a tu casa, comiste algo, o salí por ahí. Es tremendo plan, es tremendo plan porque la pieza está increíble. Sí, tal cual. Y, como bien decís, a través del humor, cómo vas tirando los mensajes que están vinculados con problemáticas sociales que están muy instaladas y que, bueno, de repente nos dejan pensando. ¿Quién somos, no? ¿Cuál es nuestra identidad? Totalmente. Si lo que mostramos, lo que realmente somos, y, bueno, si un reggaetón hace la identidad o no. Está muy bueno, profundamente también está bien. Bueno, para Elisa, las entradas están a la venta en Red Ticket. Red Ticket y en la boletería del teatro todos los días también. Así que, bueno, Red Ticket es la forma como más sencilla. Y si no, reservan ahí en el teatro. Pero estamos con esta comedia los miércoles. Muy bien. Bueno, gracias, Federico, por acompañarnos. Un gusto recibirte. Gracias a vos. Cuando quieras a las órdenes. Preciosa nota. Muchas gracias.